No todo lo que pasó con mi viejo, los sentimientos, no solo quería algo de mi viejo, sino, y toda la historia que yo tenga con mi viejo, sino a partir y después de la desaparición de mi viejo. Aún con su ausencia se forma una relación distinta, ¿no? No quiero. Cuando vos tenés una persona, no sé, a mi papá, a mi viejo, yo lo quería muchísimo, ¿verdad? Teníamos una relación realmente bárbara. Bueno, tenés una relación de contacto real. Después de que mi viejo desaparece, la relación sigue existiendo. Nacés con la persona que querés que fue tu papá, con la persona que querés que haya sido, con la persona que te cuentan que fue, con la persona que sentí ganas. Pero bueno, hacés otro papá, por ahí no es exactamente el mismo, a lo mejor se asemeje a la infancia. Es mantener eso, el recuerdo, es mantener la memoria, es mantener la piel, es mantener las emociones, las caricias. Y bueno, escuchaba los nuevos, los hijos nuevos, que alguien nuevo te preguntan, y vos levantás la mano, entonces decís, bueno, yo soy full. Es casi algo de los anónimos, pero ni son tan anónimos, pero dicen sus nombres y sus apellidos, ni están tan en pedo. Ojalá fuera que estuvieramos en pedo y lo que estamos contando no fue cierto. Pero bueno, lamentablemente no es así, estamos bien deducidos, la historia sucedió, no la podemos negar ni la queremos negar, y eso es lo que sucede. Bueno, el hecho es que estar ahí y escuchar cada historia, alguna vez se te frunce, ¿viste? Yo tengo por ahí algunas cosas bastante más armadas que otros pibes ahí, ¿entendés? Por esto de tener un recuerdo, de tener la voz presente, de tener un montón de cosas de mi viejo, no una foto nada más. Entonces, la relación se te hace diferente. Yo en un momento, lo primero que fui, lo primero que sentí fue yo que estoy haciendo acá. Pero no desde el que yo no soy hijo, sino desde el que a mí no me pasó nada al lado de estos pibes. Porque yo al menos tengo el recuerdo de verdad, es jodido también pensar eso, pero decir, puta, ¿cómo vos no te pasó nada? Tenías 13 años cuando te volvían a buscar, te jodieron, te hincharon las pelotas, te tuviste aquí con Mar del Plata, se dividió la familia, no sabías qué hacer con angustia, tuviste una semana comiendo pan y queso porque ya enseguida volvía, y vos lo estabas esperando. Y bueno, todo lo que pasa... Sí, en general, porque en mí no sale ahora, en mí sale, a partir de que yo vengo a Buenos Aires, y eso era la Marcha de las Madres, por ejemplo, además de buscarlo a mi viejo, hacer la denuncia al CELS, a la CONADEP, o sea, yo me moví bastante, y vos también se me moví muchísimo, estuve mucho en familiares. Pero, digamos, en nosotros estuvo siempre eso, poder hablarlo, primero que poder digerirlo. O sea, uno, uno que estuvo adentro de ese quilombo, lo vio siempre, no es que se destapa ahora, siempre estuvo afuera. Uno, vos no ves las caras y son las mismas que hace 10, 15 años, 20. ¿Por qué siempre estuvimos con eso encima? La historia es, qué pasa con los demás, en todo caso, qué pasa con la sociedad que no está involucrada, entre comillas, porque eso no lo creo, me refiero a que no lo creo, porque si sos parte de una sociedad, viste, si no sabes es porque te estás siendo un poco de boludo, ¿no? Podés tener mil justificaciones, pero 30 mil tipos no se tragan, se los tragan a la Tierra, viste, se ven procedimientos, se ve de todo, y eso se veía, yo lo he visto fuera de mi casa, digamos. Creo que la sociedad, digamos, en general, sale ahora, ahora, bueno, los 20 años es una buena excusa, es un número redondo, los números redondos a los argentinos no fascinan. Los 100 años del Congreso de la OA, los 50 aniversario de la muerte de Belgrano, el 120, ¿viste? Todo es así, ¿viste? Todo es así, el club, cada muchita cumple 20 años, o sea, todo es número redondo, jamás es 14 o 23, no es ni bola, son los números redondos, incluso a nivel persona, ¿no? Uno hace una fiesta grande sumada cuando cumple 60, cuando cumple 70, ¿no? 63. ¿Entiendes? Bueno, el 15, o el 18 para el varón, y después es a partir de los números redondos, se acabaron, los decimales no existen para nosotros. Bueno, entonces, eso puede, debe tener que ver en algún lugar, no es lo más importante, eso es una pelotudez, pero es una pelotudez que nos constituye como identidad. Vivimos, agarramos de veces, es decir, con la mano, ¿qué le hacen la mancha más al tigre? Pero lo que yo creo ideológicamente que debe suceder es, por empezar, que tuvieron tiempo para digerirlo. Del 83 a esta parte, pasaron unos cuantos años, son 10 años, son 13 años. Donde, bueno, empezaron, los primeros tres fueron de conocimiento de la situación real, con los juicios, con la denuncia, con todo lo que sale a la luz, con los centros clandestinos, con convencer a la gente que eso pasaba, y no creer que eso era un día, y eso es, es una, un desprestigial al país, y esas boludeces que decían en una época, una campaña en contra, y yo no sé. No, digamos, sale todo a la luz, y bueno, todo eso que va saliendo, y que va saliendo cada vez más, hay que digerirlo, para una persona, que es el conjunto en general, que no tenía la puta idea, también, entre comillas, ¿no? Bueno, a partir de ese tiempo, elabora todo lo que va conociendo. Después salió, qué sé yo, bueno, estos últimos dos años fueron muy fuertes, no fue este año solamente, porque balsa con su... ¿Cómo se puede decir? Ah, venía que salga, venía que salga. Y bueno, balsa con su discurso, el cilingo, con su vomitada, empiezan como a sensibilizar las heridas, que si vos querés hacerte lo boludo, no podés, porque lo tenés acá, dije, en frente. Dice, chao, mirá, así que este que es del otro lado, está diciendo que era cierto que los de este lado, eran chupados y tirados al mar, y eso se sabía hace mucho tiempo. A nosotros, como hijos, como familiares, como gente que está cerca de un episodio semejante, no es que no sale más de golpe, es que la gente tiene más conciencia de lo que pasa. Puede tragar saliva diciendo, en Argentina hubo 30.000 desaparecidos, hay 30.000 desaparecidos, hay 3 por 4, 12, 120.000 personas alrededor mínimo, alrededor de esas personas desaparecidas hechas moco. Eso lo pueden digerir ahora, y ahora sale, y ahora festejamos el 20 aniversario, y toda la gente se prende. Creo que hay mucha más conciencia en esa historia. Yo creo que tiene que ver con eso, con la conciencia. Y con un montón de cosas que políticamente se fueron dando estos últimos años, presiones internacionales de los derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos internacionales, digamos. Todo eso de saber qué pasó, de poder investigar más, de que los jueces se comprometan, no sé con niña tiene que ver. Pues a mi viejo el año pasado, a mi viejo. A nosotros el año pasado presentamos un recurso de desdata, en Mar del Plata, que salió todo lo que se llevaba por televisión y radio y teléfono y celular. Bueno, ¿por qué? Porque fue la primera vez que un juez aceptó una desdata de un desaparecido. Entonces marcó historia. Mi viejo siempre marca historia. Como puede, bueno. Ahora sí, mira vos. Bueno, entonces... Eso.